Bueno, no, a ver, tampoco es obligatorio limpiarse el culo, vamos a ver, ni lavarse los dientes, obligatorio, obligatorio no es, es obligatorio, no, es mejor, sí, venga, si sumo esto, es una chorrada, ¿vale? Problema viene cuando tengo esto, bueno, problema, la situación, ¿qué hago cuando pasa esto? ¿Qué hago? Pues el número no está, no está en notación sesa decimal, ¿por qué? Porque no puedo haber más de 59 segundos, ¿qué hago? Cada vez que termina sesenta se halla de un grado para un minuto, dependiendo de... Le quito aquí nueve, agrupo sesenta y los meto aquí, pero es que aquí me hubiera pasado lo mismo, pongo lo mismo. No, eso no pasa, entonces estos son setenta y siete grados, seis minutos, nueve segundos. Si, lo acabo de hacer, mira, sesenta y seis, le he quitado sesenta y le he puesto uno aquí. Siempre hay el grupo este, se suma aquí, el grupo este se mete aquí como un grado, ¿vale? ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto? ¡Has visto! y restar vamos a restar pero entonces chicos doctor y lo que comer bueno yo que se yo creo que en el instituto lo explican y todo lo que hay que comer hidratos de carbono azúcar, no mucho pero si, cereales no se yo es que no hacen mucho de alimentación una pieza de fruta, zumo si no desayunábamos nos ponían negativo nos ponía que? y como sabes que si no has hecho nombre te vas a tirar 6 horas ahí, claro si no desayunas es que no tienes ganas de nada es que no has desayunado y luego en el recreo otra vez pues yo gasto energía pero a las 8 de la mañana no que fatiga no fatiga ninguna o te comes fruta o te comes... yo es que no hace mucha alimentación pero vamos, ya me informaré yo de lo que dicen los que saben restar restar si yo tengo que restar 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 es muy bonito cuando lo hago con mi amiguito restar, restar o si lo veis una recta te puede dar menos 1 de esto no ahora si yo pongo esto ala ya lo hemos liado porque este número es más grande que este no puede ser lo que hago es coger un minuto de aquí y ponerlo como 60 aquí resto uno aquí y sumo 60 aquí entonces me queda 32 grados 16 minutos 105 segundos y ya si lo puedo restar pero es que aquí me pasa lo mismo que este es más grande que este ¿qué hago? pues de aquí me cojo uno ¿qué me quedarían? 31 grados 76 minutos 105 segundos y le resto 21 grados 52 minutos 48 segundos eso se llama vocalizar ¿vale? para para los que dicen que los andaluces hablamos mal mira como vocalizo perfectamente chaval de 2 a 6 4 de 5 a 7 2 y 31 menos 21 es 10 queda 10 grados 24 minutos 57 segundos ¿qué dicen? que no vocalizamos yo se digo ¿no? a ver cuando venga el rato lo hace a ver como se llama